La Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionales del Distrito Fiscal de Tundes ha logrado que se le imponga la medida de prisión preventiva al ciudadano César Inostrocia Pareachi por un plazo de 12 meses. Esta fiscalía estuvo comandada por la Fiscal Provincial Erika Solís Castro, logrando acreditar durante el desarrollo de la audiencia que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito de cohecho activo genérico. El 6 de octubre del año 2018 participó en este hecho delictivo como autor conjuntamente con otros ciudadanos que lo lograron ayudar a su fuga. De esta manera, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contribuye contra la lucha de la corrupción que hay en todo el país.